1 eso otra vez, empezamos 1 2 eso eso eh, seguida este eh, chismosini jejejejeje otra vez eh, flojo no se levanta eh, chismosini eso otra vez, tu puedes 1 y esto de acá, como se llama esta de acá, como se llama esta arriba de su tierra la cabeza muy bien, la cabeza mi querido, la cabeza y esto de acá, como se llama la cabeza muy bien el perito, malunaria, ¿verdad? muy bien y esto de acá, como se llama guardas no, 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 eso es de acá gracias gracias nooo, eso es un huesito blanco es fuerte fuerte su puerta muy bien ¿Cómo se llama este huesito? ¿Cuál es el huesito? Muy bien, ¿cómo se llaman esas cuerdas? Huerdas ¿Cuál es la razón? Sí ¿Me dicen el nombre de la primera cuerda? Sí Muy bien La quinta La cuarta Re Muy bien, ¿la segunda? Sí ¿Cómo se llama la segunda? ¿La primera? Sí La sexta Sí La quinta La tercera Bueno, los trastes Se van a contar De la cabeza De la cabeza Hacia la boca Cuéntenme ¿Cuál es el traste? Tiene la guitarra que tiene hoy Muy bien, ¿el traste? Cuéntame A ver, ¿qué me dice? ¿Cuándo tiene? 15 18 ¿Cuándo tiene? ¿Qué me dice? Dos center ¿Qué hago? Tres Se 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 Paz venido Paz venido ¿Qué nota es? Paz venido Paz venido Fa Sostenido ¿Y si avanzas al tercero? Mi Sol Sol Muy bien ¿Y si avanzas al cuarto? Sol Sostenido Muy bien Mi Fa Mi Fa Sostenido Mi Sol Mi Sol Sol Fa Mi Fa Mi Sostenido Mi Sol Mi Sol Sol Sostenido Sostenido Muy bien Otra vez empezamos Muy bien Otra vez empezamos Mi Mi Fa Mi Fa Fa Sostenido Mi Sol Muy bien Mi Sol Sostenido Muy bien Muy bien